Si te dieran la oportunidad de trabajar legalmente en el extranjero, ¿lo harías? Pues aunque amo bastante mi país y amo su cultura y demás, pero yo creo que sí, sí lo haría. Si me dieran la oportunidad, creo que sí lo haría, porque actualmente siento que tendría más oportunidades en el extranjero. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has enfrentado a la hora de aplicar a un empleo? Quizás la falta de experiencia laboral. Que a la hora de buscar un trabajo y enviamos nuestro currículum a uno u otro puesto, que de manera, podríamos decirlo, aquí en Sonsonate, muchas veces no cumplimos con los requisitos que ponen ciertos lugares, ya sea en experiencia o en habilidades que a veces son un poco exageradas. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en el departamento de Sonsonate, se encuentra una cantidad significativa de personas jóvenes con intenciones de emigrar. La OIM pertenece a la Mesa Interinstitucional de Sonsonate, ya que es un espacio donde se articula instituciones, sociedad civil y academia que permite el trabajo en temas de prevención de la migración irregular a través de la campaña Piénsalo dos veces, así como la atención a las personas migrantes. Gracias a programas como Piénsalo dos veces de la OIM y Movilidad Laboral Segura del Ministerio de Relaciones Exteriores, los Sonsonatecos Daisy y Enoch fueron elegidos para una oportunidad laboral en el extranjero. Este, allá era mi trabajo de housekeeper, como aquí decimos nosotros en El Salvador, recamarera. Quizás al principio sí fue bonito porque quizás nuestro objetivo pues estaba cumpliendo de hacer dinero y ayudar a nuestra familia, que es el sueño de todo migrante, llegar a un lugar y pues aportar económicamente para ayudar a la familia. Las instituciones integrantes de la Mesa pretenden lograr sensibilizar acerca de los riesgos de emigrar de manera irregular y que los programas de migración laboral se conviertan en una mejor opción para los salvadoreños.